Vamos a hacer pruebas de este servodrive Yaskawa. Venía porque estaba generando acá alarma 10, que es sobrecalentamiento o sobrecorriente. Ya hicimos el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Vamos a revisar que conectando con dos líneas de AC 220, la parte del control, ya no nos esté generando la alarma 10 en el display. Ok, conectamos a 220 y nos genera este estado en el display, AC 9, que tiene que ver que no hay comunicación entre el servodrive y el encoder, pero ya no nos genera la alarma 10. Tenemos que probar en sitio, con todas las condiciones y el motor, para generar un arranque y verificar que esté funcionando totalmente.